Sanji, buenas tardes. Y este informe de FUNDE lleva a una petición específica a la Fiscalía General de la República que sean extensivas las investigaciones a todos los mencionados en estos casos de presunta corrupción que involucran a ex jefes de Estado. Todos estos mecanismos, por ejemplo estamos hablando de corte de cuentas, es decir, ahora solo hay no sé cuántos implicados, seis, siete implicados, pero el mecanismo contó con la colaboración y la complicidad de otras personas. Que ahí vieron todas esas capas de secretividad, ahí se vieron involucradas personas. El índice de percepción de corrupción que elaboramos anualmente es la herramienta que es más conocida en el mundo al respecto y El Salvador no está bien posicionado, tiene 33 puntos sobre 100 posibles. Para generar este informe, FUNDE ha analizado el manejo de los gastos reservados de la presidencia de los últimos años. Entre el 2007 y 2017, en promedio, el 2.8% del gasto del gobierno central ha sido de presidencia de la República. En estos 10 años, la erogación pasó de 104 millones aproximadamente a 128.5. Entre los hallazgos, FUNDE también destaca el uso ilegal y la clasificación de los gastos reservados, la opacidad en el manejo presupuestario, controles viciados de la Corte de Cuentas y encubrimiento por el sistema financiero. Los bancos no solo reportaron, no solo no reportaron estos movimientos a las unidades de investigación de la Fiscalía, sino que también trataron a los empleados de casa presidencial como clientes VIP, suprimiendo incluso las grabaciones de video del momento en que llegaban a retirar el efectivo. Entonces, es un nivel, digamos, de complicidad sumamente alto. Y ante estos hallazgos, hacen algunas propuestas. En específico, a la Asamblea Legislativa piden que tenga claridad a la hora de aprobar el presupuesto general de la Nación y que sepa en detalle hacia dónde van los fondos destinados a la antes llamada partida secreta. Desconocen en absoluto lo que corresponde de gasto al funcionamiento del organismo de inteligencia del Estado. Es decir, ellos desconocen, aprueban el presupuesto, pero no saben realmente lo que se está destinando en términos de recursos a financiar la inteligencia del Estado. O sea que aprueban, digámoslo así, ciegamente. Aseguraron que también es necesario que instituciones del Estado, empresas o partidos políticos, entre otros, devuelvan fondos malversados en el caso de tener algún tipo de participación. Este es mi informe. Por supuesto, más detalles a las 8 de la noche.